¡Hola, hola mis queridos y queridas! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos y el día de hoy traigo un vídeo con un título muy interesante y es que vamos a probar una teoría, vamos a probar una hipótesis mejor y es ¿Los colombianos están obsesionados con México? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que es verdad? ¿Será que los colombianos estamos obsesionados con México? No sé, esto me genera una pregunta introspectiva en la que digo, puede ser, puede ser o puede ser al contrario, ¿qué tal las colombianas obsesionadas con los mexicanos o pues un día también los mexicanos obsesionados con las colombianas? Ahí vamos a ver en qué resulta todo esto y este vídeo es de Adrián González, pero antes de empezar con el vídeo les quiero recordar que se ven una pasadita por mis otras redes sociales, vayan a mi Instagram, a mi Tik Tok y a mi Facebook, me encuentran de la misma manera Alexa López Col, vayan y chismoseen por allá que les comparto más contenidos, que foticó aquí, que foticó allá, que les muestro cuestiones de mi vida privada y cotidiana, así que vayan y chismoseen y de paso pues hablamos por ahí un ratico por allá y por acá en YouTube, así que sin más, este este vídeo me genera curiosidad, por eso es que dije, vamos a ver qué es lo que dicen, porque yo ya sé que hay ciertas cosas en común y eso sí ya lo he venido diciendo especialmente en la música, entonces quiero saber de qué más se trata esto, hagámosle. Colombiano ama México y está obsesionado, México me sienta como en mi casa, esto no lo siento en ningún país de Sudamérica. La cultura colombiana curiosamente es como hermana de la cultura mexicana, somos dos países muy, que tenemos una gran empatía, una gran timbiosis el uno con el otro y desde que yo he estado aquí en México, llevo dos años de embajador, me he sentido en mi casa, a mí me pasa una cosa muy curiosa y es que yo pienso que a muchos colombianos, podemos decir la mayoría, si uno pasa a Venezuela, pues se siente en un país extraño, pues extranjero y si pasa, que formaba parte de la gran Colombia y si pasa a Ecuador o a Perú, lo mismo, se siente uno que está en un país extranjero, un país amigo, pero un país extranjero. En México nos sentimos como en la casa del hermano mayor o del abuelo o del papá, yo me siento aquí en mi casa, así que estamos muy contentos y estamos también empapándonos de la cultura mexicana y obviamente lo que estamos trabajando mucho es para mejorar las relaciones bilaterales en materia turística, no solamente en materia comercial, como es obvio, sino en materia turística, para que cada día vengan más colombianos a México, a conocer este bellísimo país, que cada vez vayan más mexicanos a Colombia para conocer nuestro país, que en esa parte también es muy bien. Bueno, en Colombia tenemos una ciudad que sí conoce a nivel mundial, que es Cartagena, Cartagena de Indias, como se le conoce, es una ciudad preciosa, no sé si sea una ciudad amurallada, que tiene un ambiente muy especial, no sabría definirlo, pero es un ambiente que cautivo. Para fortuna mía, cuando yo digo, ah, soy el embajador de Colombia, ay no, puede ser, Colombia, qué país tan maravilloso, la gente, el mexicano nos aprecia mucho, cosa que yo, tú no sabes lo que eso significa para un embajador, que cualquier mexicano que yo no encuentre, habla bellezas de Colombia. Entonces Cartagena es una ciudad que cautiva, pero también en la costa atlántica tenemos, por ejemplo, ciudades como Santa Marta, que es preciosa, Barranquilla y tal. Medellín es una ciudad muy linda, distinta, que también tiene un ambiente muy especial, los paisas como nosotros, es gente muy hospitalaria, amorosa, las mujeres tienen fama de ser casi tan lindas como ustedes, casi tan lindas como tú, tan guapas. Cali también es una ciudad hermosa, que también cautiva, preciosa, toda la zona cafetera, el eje cafetero, le encanta también al mexicano. Bogotá es una ciudad amable, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que hoy estamos teniendo unas obras ahí de acceso y tal, y nuestro nuevo aeropuerto también le gusta mucho al mexicano. Tenemos un sitio que es ícono en Colombia, y yo pienso que es único en el mundo, que se llama Andrés Carne y Res, muy famoso, un restaurante que es muy famoso, un restaurante loquísimo, con música y con un ambiente muy especial. Es único en el mundo. Pero tenemos también, por ejemplo, los llanos orientales, que son preciosos, tenemos la selva, entonces tenemos Leticia en la mitad del río Amazonas, en fin, no es porque sea yo colombiano, ni mucho menos porque sea yo el embajador, pero Colombia tiene muchos destinos turísticos, desde luego no tantos como los mexicanos, pero tenemos muchos destinos turísticos, que a cualquier mexicano le va a encantar. Pues dímelo a mí que llevo dos años y el problema que la vi hicimos es que no me quiero devolver. Ahí van a ver ustedes, como yo estuve en los medios, ahí verás si me das una chamba, ¿no? A cuando se me acabe la mía, yo me quedo aquí. Yo en principio me encantaría quedarme por lo menos los próximos 93 años. Ahorita, este año, y ya lo estamos haciendo, pues mi señora y yo y parte con mi familia, yo espero en este año y algo del año entrante, visitar todos los estados. Y como ustedes son tan generosos, yo pues comunico con los gobernadores de cada estado, les digo que quiero conocer su región, sus íconos turísticos y culturales, todos me reciben encantados, me ayudan muchísimo, me hacen invitaciones. Yo necesito ser una amiga de él para que me hagas recorrido en México. Y ahorita, por ejemplo, en Semana Santa, nos vamos a ir 15 días con mi señora a hacer chapas profundo, por ejemplo. No solamente queremos, pues vamos a dedicarle casi 20 días solo a chapas. Hace un año, la Semana Santa pasada, estuvimos en Chihuahua, hicimos todo el cañón del cobre, hicimos el famoso Chepe, fuimos de Chihuahua a Los Mochis, ya estuvimos en Baja California Sur. ¡Qué envidia! Queremos después visitar Baja California Norte, Veracruz, todos los estados, todos los estados, sin excepción ninguno. ¿Para qué? Porque yo no quiero que el colombiano que venga aquí se quede en el Distrito Federal, que desde luego es precioso y tiene muchas cosas, sino, hombre, aprovechando, por ejemplo, una conexión con Interjet que cubre casi toda la República Mexicana, poder decir, hombre, lleguemos a México, estamos unos días en México, tres, cuatro días, pero después nos vamos para Chiapas, o nos vamos para la Ribera Maya, que es preciosa, o nos vamos para Baja California, o nos vamos para Veracruz, en fin, para cualquiera, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo mucho énfasis en no quedarnos en el DF, sino en que el colombiano explore todo la República Mexicana. Y lo mismo que lleguen a Colombia, que no se queden en Bogotá, o que no solamente vayan a Cartagena, que es preciosa, pero que vayan a Cartagena, vayan a un Medellín, vayan a la zona cafetera. Se encantan con Colombia. Yo pienso que como México, Colombia también es un país mágico. Algo tiene, no sé. La gente, yo me acuerdo de mi programa, yo soy recurrente con mi talk show que tenía en Colombia, que fue muy famoso, un experimento que yo acepté hacer por un mes, mientras que se conseguía al presentador oficial, yo dije, yo les ayudo un mes a... Bueno, ese ensayito de un mes me duró 14 años. Y el último programa que yo hice, que era entrevistas, era una especie de Larry King o de Dave Lerman, colombiano. Fue ocho días antes de venirme aquí, el último programa. Entonces yo, cuando entrevistaba a gente, yo entrevisté a mucha gente mexicana, obviamente, pero cuando entrevistaba a extranjeros, decían, ¿por qué les gusta tanto Colombia? ¿Qué es lo que más les gusta de Colombia? Y todos decían, la gente. Y eso me encanta, por supuesto. Pero también te decía, Colombia tiene una cosa mágica. ¿Qué? No sé, como no sabría, yo sí sé cuál es la magia mexicana, pero la magia colombiana no sé dónde radica, pero sé que existe, porque todo mexicano que llega, por hablar de los mexicanos españoles, los europeos también, se encanta, pero todo mexicano que va, se encanta con Colombia, se fascina, con su gente, con sus sitios, con su... Primero encuentran una gran química con el colombiano, el mexicano que llega allá, y se sienten un país amigo, no se sienten un país extraño. Y creo que somos buenos anfitriones, casi tan buenos y tan generosos, casi, como ustedes. Nos enamoramos. Mira, yo llegué, yo me tuve que venir porque la embajada llevaba un tiempo acéfalo, mucho tiempo, entonces me tuve que venir un poco a las carreras, precipitadamente. Y mi señora se tuvo que quedar, pues, organizando la familia allá, y a los tres meses llegó mi señora, y a los ocho días ya estaba enamorada de México. Y nunca había venido a México. Y mi hija, la menor, que dejaba a su noviecito allá, y sus amigas, y sus amigos de universidad, llegó aquí, y a los ocho días estaba enamorada de México. Mi hijo mayor, que acaba de llegar hace un mes, ya a vivir con nosotros, filósofo, ya está enamorado de México. Algo tiene México. Entonces aquí también nos enamoramos los colombianos. Y un abrazo muy especial a todos nuestros hermanos mexicanos. Así que los espero a todos, sin excepción ninguna. ¡Me ha encantado! Y es que hemos encontrado la combinación perfecta. Y es que esa combinación, ya hay ejemplo por ahí con mi mamá. Yo les he contado que mi mamá está casada con un mexicano. Él viene de Puebla. Ellos se casaron y tuvieron dos hijitos. Y aquí donde me ven ustedes, yo ya muy grandecita con mis 28 años, mis dos hermanitos son pequeños. Tengo un hermanito, pues un varoncito de 3 años, producto de esta combinación, y una hermanita de 5 años. Así que ahí podemos ver uno de los tantos ejemplos de esta combinación perfecta México-Colombiana. O Colombo-Mexicana, como quieran llamarla. Y es que es muy cierto, o sea, nada más cierto que todo lo que dijo aquí nuestro embajador colombiano en México. Que yo lo conocía por su programa de televisión, pero que no sabía que había sido embajador de Colombia en México. Muy chévere. Y es que nos sentimos como en casa mutuamente. Entonces yo tengo que hasta el momento, con el cariño, la vibra que ustedes me dan, me he sentido muy cómoda. Y digo, ¡guau! Es impresionante, o sea, súper bien. Pero estoy segura de que cuando ya tenga la oportunidad de ir allá y de poder disfrutar con ustedes, me voy a sentir como en casa. Ustedes me lo han escrito muchas veces, mi casa, tu casa. Y de verdad que eso lo aprecio un montón. Muchas gracias por el apoyo, por el cariño. Y es que es muy cierto. O sea, lo que él mencionaba con respecto, digamos, Colombia en cuanto al tamaño versus México. Geográficamente México es mucho más grande, entonces obviamente va a tener muchos lugares más los cuales visitar. Y lo que él decía, no solamente se queden en la Ciudad de México, sino van y conozcan realmente toda la cultura, pues, realmente de estos lugares en donde se tiene que ir a conocer. Igualmente en Colombia, no solamente se queden en la Ciudad de Bogotá, sino ir a los otros lugares. Yo crecí en Bogotá, pero tuve la oportunidad de ir a varios lugares de los que él mencionó. Y de verdad que caminen y vamos para allá, para Colombia, hagamos un trato. Ustedes me invitan a México y yo los invito a Colombia. Y así ya todos quedamos felices y contentos, ¿les parece? De verdad que vayan, vayan a Colombia. De verdad, si tienen la oportunidad, les va a encantar lugares y personas increíbles. Muy, muy chéveres. Y yo estoy segura de que es de la misma manera en México. Así que ustedes no se me preocupen que cuando yo vaya a México, no solamente me voy a quedar en la Ciudad de México, sino que quiero conocer... ¡Uff! ¡Infinidad de otros lugares! Entonces, miren ustedes que sí, definitivamente hay química, definitivamente hay muchas cosas en común. Y me encanta esta palabra, países hermanos, aunque curiosamente no estemos pegaditos geográficamente. Pero miren ustedes, bien, bien curioso que hayamos encontrado esa conexión, por ejemplo, en la música, en obviamente la unidad de las telenovelas, en la gente. Y bueno, yo creo que nos faltaría... ¿Saben en qué nos faltaría? Un poquito más en la comida. Siento que yo, cuando viví en Colombia, no tuve la oportunidad de comer comida mexicana, que estoy segura de que si los colombianos la probaran allá, ¡ja! Se enamorarían, nos encantarían y verían ustedes ya después en cada esquina vendiendo tacos. Pero ustedes los mexicanos tendrían que irse allá, pues a venderlos para que sean auténticos. Nos encanta, o a mí hasta el momento me ha encantado la música y la comida mexicana. Yo creo que por ahí, por ahí me enamoraron. Ese fue el primer acercamiento de enamoramiento. Yo, ¡ay! ¿Pero qué es esto tan rico? Pero me encanta todo, me gusta, me gusta. Me encanta el mole, las enchiladas, los tacos, el pozole. ¡Ay no! Es que me puedo quedar acá. Las quesadillas, los guaraches. Siento que me falta mucho, pero lo que he probado me encanta, me encanta. Entonces, siento que si los otros colombianos que están allá se vieran la oportunidad de comer y de conocer todo esto, también quedarían encantados. Así que yo diría que en el lado positivo de todo el título y de todo el contenido del video, sí, sí estamos obsesionados positivamente con México. Y me alegra un montón que no les moleste, porque yo siento que a veces las culturas son muy cerradas y ¡ay no, no, no! Nosotros somos aquí, no queremos nada con los demás, no nos comparen, no nos miren, no nos hagan, no nos digan, pero siento que no, siento que la cultura mexicana es tan amplia como por ahí leí una vez un comentario, es tan amplia que hay para todos. Y me encanta que nos tengan tanto cariño, que nos reciban con tanto cariño, que de igual forma los vamos a recibir a ustedes cuando vayan a nuestro país. Así que sigamos para adelante con esta unión tan bonita, llena de tanta química. ¡Me encanta! Bueno amigos, ya saben que si quieren apoyarme es muy fácil y lo mejor de todo es que es gratis. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Esto ha sido todo por esta oportunidad, nos vemos en la próxima. ¡Chaito!